El Ayudador Divino 1 Corintios 2.10 dice Cuanto más nos atengamos a la sencillez de la verdad, con tanta mayor seguridad comprenderemos su profundo significado. Si el corazón está bajo la inspiración del Espíritu de Dios, puede decir, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, dice Salmo 119.130. Esto significa que la palabra es interpretada por el Espíritu Santo, no solamente como si el estudiante la leyera con atención. No es la mera letra de las palabras lo que da luz y entendimiento, sino que la palabra es escrita de una manera especial en el corazón, aplicada por el Espíritu Santo. Cuando se comunica la luz a otros, la mente y el corazón consagrado reciben una mayor medida de comprensión. Cuanto más lugar uno le dé a la entrada de la palabra de Dios, tanto más será enriquecido intelectual y espiritualmente. Tendrá un juicio más claro y menos torcido, y su visión será más comprensiva. Su estima de las cosas espirituales será más correcta. Su entendimiento, bajo el poder eficaz del Espíritu Santo, se ejercerá para asimilar la verdad haciendo de ello un beneficio personal, fortaleciendo el alma a realizar obras de abnegación. Agradezco al Señor con corazón, alma y voz porque Él puede, mediante la entrada de la palabra en el corazón, aumentar nuestras facultades para entender distinta y claramente, no solamente las cosas espirituales, sino también las materiales con las cuales estamos relacionados. La gracia santificadora de Dios sobre la mente humana santifica los poderes de raciocinio. Siempre se preguntará, ¿honrará a Dios este acto que estoy por realizar? Siempre habrá un humilde espíritu y de profunda humildad, y se pondrá menos confianza en la sabiduría humana y mucho más en la búsqueda de Dios con la humilde oración. Enséñame tu camino y tu voluntad, y el Señor creará una corriente de pensamiento que será sabio seguir. Lectura tomada del libro en los lugares celestiales. El ayudador divino. La Biblia dice que el Espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios. Cuando busquemos la verdad, cuando vayamos a la Biblia, entenderemos su verdadero significado. El corazón tiene que estar inspirado por el Espíritu Santo. Y de esa manera podremos decir como David, la exposición de tus palabras hace entender a los simples. ¿Qué significa esto? Que las palabras son interpretadas por el Espíritu Santo. Dios da luz a todos aquellos que van a la Biblia en búsqueda de consuelo, en búsqueda de sabiduría y de conocimiento. Porque Dios dejó en ese libro de texto, mensajes para ti, para cada día, para cada momento. Demos tiempo para estudiar la Biblia. Busquemos a Dios de todo corazón. Y Dios es el ayudador divino, que nos dará la dicha de comprender cada pasaje de las Escrituras, aplicándolo a nuestra vida práctica, viviendo lo que leamos. Dios nos ayudará para pasar momentos con Dios en los lugares celestiales. Gracias. Gracias. Gracias.